¿Ahora? Sí. Yo lo mando. Eh, bueno. Quiero hacer un video con ustedes. Y aquí estoy yo, la mamá. Sí. Oye, por ahí. Sí. ¿Cómo te llamas? Con Daniel, los amiguitos. Yo tengo tres años. Quiero hacer un video. ¿Cuándo? 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 O sea, es uno de mí, Paolito. Porque aquí les voy a hacer una estrellita. Creo que es el hijo. Creo que eso es para que. Paolito es lo más rico de la coquilla. Que quieras poner Paolito. Para que quieras, para que quieras. Me pongas un like. Perfecto. Bueno. ¿Quieres hacer un video con ustedes? ¿Cuándo es esto? Bueno. Este se llama. ¿Habla aquí al baño? Sí. Si me quiero jugar, pues. Ya tiene el nombre. Bueno. Ahí está. Está muy fuerte la canción. Eh. ¿Puedes ver la aguja? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, que se escucha de forma de papá de Mateo. Pequinha. Hola. Bien, ¿con qué estás jugando? Eh, en este juego, bueno, las activan. Ah, estoy jugando con este, con el camarada. ¡Ah! ¡Y este! El terrenator. ¡Camaraman! ¡Hay un auto, cameraman! ¡Camarada, que es de poca vida! No, lo mataron. Adiós, se dañan mis amigos. Bueno, nadie se... Eh, tomen a Skipper y Toilet, matala a todos. ¡Mátala a todos los Skipper! El objetivo del juego es matar a todos los Skipper y Toilet, Mateo. Matala a Skipper y Toilet, o sin modeles, pues tienes que comenzar de nuevo la partida. Ah, ¿sabes qué? Este no es el más fuerte. Este es el más fuerte que tengo, el Titan, cameraman. Bien, yo, estoy súper equipado. ¡Quítale aquí, Skipper! Este no es su solía, esto no te pertenece a vos, esto lo pertenece a los humanos. Y vos estás invadiendo las judías de los humanos y no las dejas vivir en paz. Así que te matan lejos, Skipper y Toilet. Vamos, ahí con todas las amigas. ¡Le queda poca vida! ¡Mira la calo fea que tiene! ¡Ah! ¡Cuidado! Voy a ver el Titan. ¿Qué tal? Toma. En este momento. ¡Yumatán! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hasta hasta que ya esté! ¡Ah! Me transformó en un Titan, cameraman y ya en un Titan, cameraman. Por, por lo que hemos notado que es un poco... ¡Pum! ¡Bien! ¡Bien! En esta cámara está, así, en esta cámara está lavando, ¿no? ¡Sí! ¿Por si no está lavando el juego, está viendo un juego? Sí, todos los amiguitos también los cómodos jugando. ¡Ah! Es el que se haga vivo, ese. Mientras más necesito ir de Marte, más monedas de oro te dan. ¡Sí! ¿Y para qué necesitas más monedas de oro? Pues necesito... ...este que te cuesta cuatro mil. ¡Cuarenta mil! ¡Ah, sí! ¡Cuatro! ¡Ah, sí! ¡Me he equivocado! ¡Cuarenta mil! ¡Sí! ¿Y a qué estabas diciendo? Porque me he equivocado, ¿no? ¡Sí, sí! Sí, sí me he equivocado, pero... ¿Pienso, pero cuánto había dicho? De cuatro mil. ¡Ah, sí! Cuatro mil, quiero... ¡Cuarenta mil, Lela! Es que son muy parecidos, por eso se fueron equivocados. Casi todos nos equivocamos en cualquier cosa. Si se equivocan, no se pongan triste porque casi todos nos equivocamos. Como yo, que me acabo de equivocar en eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Y de Cazpacaños! ¡Voy a matar a este! ¡Y ahora no! ¡Papa! Tiene 36 mil 922 monedas de oro. Niña, o de oro, no sé quién sabe. ¡Eh, no! ¡Están atacando el reloj! ¿Por qué no atacas? ¡Ayúdalo! ¡Mátalo! 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 Y la E para que pueda hacer un super ataque porque se guarda en el titán como lo más mejorado, pues... Tiene un martillo, aquí lo tiene, y para que sirve la E pues... ¡Uuuu! 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 Porque si no voy a aplicar las pantallas. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uuuu! 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 Bocina. Estaba oirando de su nombre. Lleva, yleva, yleva, yleva. A ver dónde... ¡Eh! ¡Ahí hay más circuitos! ¡Uuuu! ¡Bien! ¡Ay, eh, eh! ¡Aba a ver. ¡Cincuenta coleros, doctor! ¡Eeeeh! ¡Mátalo escudo, es que no me va a hacer daño. ¡Hola! Ola. ¡Uy, uy, uy! Wow, este grande debe valer mucho. Es muy bueno este juego, chicos, pruébenlo. Sí, vamos a ver si nos pueden dar comentarios si les gustó. Y bueno, puedo verlo. Por cierto, yo tengo una más cota que se llama Fermín, que es un pesito. Bueno, y comenten en los comentarios también, pues, ¿qué más cota tienen? Y eso, ¿cuántas más cota tienen y qué animal son? Yo le voy a leer los comentarios a Mateo, así él se entera. Sí, es que no sé leer, ni escribir. Todavía no. Sí, porque me gusta 10 años y me parte de leer, ¿cómo era? ¿A la primaria? Sí, y me parte ¿cuántos días? Ya en 10 entramos, entra él a primer grado. Y ahí va a aprender a leer, a escribir. Espero que me enseñes. Sí, amiguitos, acuérdense ustedes también de siempre estudiar. Sí, bien, ¿cómo es? Sí. Ah, ahora acabo de pintar. ¿Cómo era? O sea, lo menos, porque es una tallera que me puso la mami. Sí, y sí son 3 de niños, porque ya son como 6 años, y eso. Igual, y estaba muy cansado. Que dice, estoy cansado. Que dice, estoy cansado. Que dice, estoy cansado. Que dice, estoy cansado. Y aquí te ha ganado. ¡Ey, un duciente! Dale, dale, dale. Y aquí te ha ganado el poder jugar ahora. Sí, pueden jugar. ¿Cómo es? El juego se llama ataque baño, ¿cómo es? Ah, ataque baño. Sí, ataque al baño. Sí, ataque al baño. ¿Ah? Por inglés, ¿qué voy a ir a la baño? ¿Quién voy a ir a la baño? ¿Quién voy a ir a la baño? Sí, qué voy a ir a la baño. ¿Quién voy a ir a la baña? Sí, qué voy a ir a la baño. Quizás, en este vídeo, llegues a paucitar más 40 mil. Ah, sí. ¡Ah! Toma. Toma. Es el hibre humano. Y toma este. Sí, cabrido. Toma. Por favor, vamos a usar este pacaño. Ahora voy a usar el ángel de oro. ¡Ah! ¿No sabía que me explotar? Por favor, el ángel de oro está hecho así. Pero aquí hay uno. Pero voy a ser la primera persona. ¡Wow! ¡Ares privado! Acá voy a jugar en primera persona para ver si se puede más complicado. ¡Era juego, me la juego! ¡Era juego! Voy a jugar en primera persona. ¡Wow! Vas bien, vas bien. Lo voy a saltar y le voy a dar un... ¡Wow! ¡Papazo! Lo lograste. Lo has matado, ¿no? Sí. Aquí hay otro. Creo que le voy a tener que pedir la ayuda. Sí, ese tiene toda la vida. Ese se ve fuerte. Titán, otro cameraman. Se hunda. ¡Ah! Pues le va a matar de una. No me es que miréis. Ganaremos la guerra, los cameraman. ¡Saltos que te voy a dar! ¡Pum! ¡Wow! Atacando... Como un titán, cabrón, mamá. Es que yo... ¡Eh! Que sigue vivo, no importa. Ya lo maté. ¡Sí! ¡Bien! O la completa. Quiere decir que ha matado a todos. ¡Ah! Que hay más. ¡Hay musos! A mí estás ganando más y más moneditas de oro. Sí. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué hay más? No me importa. Yo podré así nomás. ¡Vayan todos los suscribiros que quieran! ¡Todo el totalet! ¡Bien! ¡Esa es la confianza! ¡Equí te lees! ¡Ah! ¡Hola, Titán, mamá! Él lo mató más fuerte porque él tiene hobby. O tal vez que se cumplió así. O nena si se cumplió el... Como la... O sea, es... O sea, lo que tengo en mi mano. Pero con pinzos. Por eso lo mató más rápido. ¡Ah! ¡Bien! ¿Todo esto es logrado sin robux? ¿Que no? Sí, no tengo robux. Antes tenía... Pero... Se acabaron. Creo que lo... Creo que lo gaste por un juego de... Dice lava. ¡Ah! Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo sonidos? ¿Escusos? ¿De los ataques? ¿De los ataques? ¿De esto? Estoy... Creo que me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Pero toda la vida que me quedo no puedo... No puedo estar usando el... Encima en ese juego, no sé. Tengo la vida, entonces... Tengo que... Cambiarle. Contándole cómo haces. Ahí. Ah, por cierto. Encima. Bueno. No sé si puedo. Creo que no puedo, ¿no? ¡Oh! Ahora, ¿cómo lo voy a ir? Yo, si, si, la pie está aquí. Ah. Bueno, hasta que se termine este video, creo que el voy a entrar en la casa. Voy a darle otro video teniendo este, porque... Si, si, la pie está aquí, pues, creo que el va a pasar largo, ¿no? A ver, a ver. No, no, mejor no. Mejor no. Bueno, bueno. Bueno, no, porque... Porque, no sé, porque... Porque aquí se ve un cuadrito y una flecha pa' otro lado. Ajá. Tal vez que sea que se termine el video, no sé. Ese es el primer video que estamos haciendo. Sí. Estamos probando este... Este programa. ¡No, el Tampuriman, el Titán, Tibimán! ¡Wow! ¡Qué fácil! Ahora, como soy el Titán, Tibimán, pues... La E hace otro polo diferente. ¿Y cuál hace? Y por él, pues... ¡Esta sí! ¡La Luz Roja! Toma, le quita once de vida. Dejo el... No, no sé por qué la quito... Uno, doce de vida, pero bueno. Ahí está... Matando a todos. Pero tu vida se ha incrementado cuando has cambiado. De... ¡Eh! Un helicóptero, cameraman. Y un helicóptero, ¿cómo era? Cocina. Cuando has cambiado el personaje, vuelves a tener la vida. Ese es el... Voy a jugar como... Camaraman normal. Me la juego, me la juego, me la juego. Voy a jugar como... Camaraman normal. ¡Ah! ¡Ay, mi chiquitito! ¡ÓRRELE! 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 yo también te tengo, yo también te tengo porque yo también te tengo también voy a estar en la caña no voy a estar en la caña bien bien estoy en cameraman de esta caña bien y hasta ahí pues en donde me la voy a jugar en primera persona estoy loco me la juego, me la juego me la juego todo bien bien ya me la voy a atacar como espada pues bien eh pero hasta aquí vamos a llegar con el video para después ya haremos un video así que si después mostrando a mi mascota ah si lo tienes que conocer o ser bien es muy pícaro y bueno y después supongo que vamos a tener caja y después cuando terminemos este video supongo que vamos a tener que hacer como la una edición del video si poner emojis y eso y también vamos a mostrar que hacer la imagen del video como ponemos en youtube no? si bien bien y todo eso vamos a hacer que a ellos van a ver un video todo dedicado si es lo que sea el video bueno hasta aquí llegamos siiii adiós 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 desubscribirse siuy y activarlo activar la campanita si de campanita y poner me gusta si si bueno cu지만 C w